Sábados Felices ¡Sí! ¡Ay, qué alegría! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables! ¡Qué bueno tenerlos por aquí! Los que están en el estudio, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno! En sus casas, qué bueno que llegan a esta hora, prenden una de las tradiciones que durante 43 años ha caracterizado la familia colombiana, ¿verdad? Y que además nosotros nos sentimos muy felices de poder llevar toda esta energía y además un público hoy que viene con la mejor de todas. Vamos a gritarle a todo el mundo, ¿cómo están? ¡Bien! Están bien, no es en serio, y no lo preparamos para nada. Bueno, preparados para comenzar, les quiero decir algo, se acabó junio. Ustedes pensarán que es mayo, no, estamos todavía en el mes de junio, 27 de junio, último programa de este mes, y ya el año va poco a... ¡Sí! Pero no se preocupen, aquí lo que hay es humor. ¿Preparados para reírse? ¡Sí! ¿Para divertirse? ¡Sí! ¿Para reventarse de la risa? ¡Sí! Que sí, estamos listos. Vamos a recordarle entonces a todos en el mundo entero que estamos comenzando este programa que se llama... ¡Sábado Reírse! Agua, 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 tráiganme agua. No, yo quiero agua. Dejar la olla, no tener agua. Ni una gota. Nada, estar secos. Entonces no me van a poder comer. ¿Por qué decir eso? Ah, no me diga que usted no se lavan las manos antes de cada comida. ¡Ah, mire que llega por acá! ¿Qué avioles? ¡Anselmo, qué avioles! ¿Cómo es todo? ¡Qué bueno, vea, la gente aquí! ¡Mire, mire qué maravilla de público tenemos aquí! ¡Y ellos! ¿Cómo va la causa? ¿Qué más vale? ¿Bien, y usted qué? ¡No, le estudiando idiomas! ¡Estudiando idiomas, Anselmo! ¡Ah, estudiando idiomas! Vamos a ver... ¿Do you speak English? ¡Ah! ¿Do you speak English? ¡Ah! Vamos mal, que sí habla inglés. ¡Oh, perfectamente! ¡Mire! ¡Sí, sí! Vamos a ver... También estoy hablando alemán, chino y otros idiomas. ¿Alemán? ¡Alemanes! Transmilenio, esa forma de transporte. Transmilenio en alemán. ¿Transmilenio en alemán? ¡Chubot, estuque en Pakistan! Africano. ¿Estás estudiando africano? Sí. En africano, ¿cómo se dice arete? ¡Candonga! ¡Papiao, Papiao! ¡Papiao! ¡Vamos! Vamos con el mandarín, que ese es bueno, el chino. En chino, ¿cómo se dice náufrago? ¿Náufrago en chino? ¡Náufrago! ¡Chinchurancha! ¡Aplausos! Por ejemplo, en chino, una persona de baja estatura, que algunos dicen enano, por ejemplo. ¿Enano? Sí. ¿En chino? En chino. ¿Chiquito? ¿Encendedor en chino? ¿Encendedor en chino? Encendedor. ¡Sacayama! Una más, una más, una más, una más. En chino. ¡Huerfano! ¿Huerfano en chino? ¡Huerfano, huérfano! ¡Chinchu pa, chinchu ma! ¡Papiao, Papiao! Pero yo no sé dónde le van a entender ese chino. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó? Escuche, escuche, escuche. ¿Qué pasó? Escuche, 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 escuche. No oigo, Anselmo, no oigo nada. ¿Ah? No oigo nada. Y así es toda la vida. ¡El aplauso para los bebés! ¡Ya, niños, niños! ¡Niños! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Nantito, por favor! ¡Ya! ¡Niños, por favor! ¡Ya no más! ¡Por favor! Niños, este año el colegio ha decidido dar clases de piano y órgano. Entonces, estamos esperando que el señor director nos diga cuánto es el presupuesto para comprar esos instrumentos y comenzar las clases. ¡Ay! 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 Pero ahora va a ser, yo creo que mi abuelito está en condiciones de donar alguno de esos instrumentos. ¡Ay, María Auxilito, ¿en serio? ¡Sí! ¿Su abuelito tiene mucho dinero? ¡No! Pero yo le voy a decir que él pensaba a donar algunos otros instrumentos. ¡Ay, María Auxilito! 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 Este es el noticiero alerta, el noticiero más pobre de la televisión. Tenemos apenas un patrocinador increíble. Jabón es el volcán en erupción. Jabón es el volcán en erupción. Los únicos que lava, 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 lava. ¡Ay, también nos llegó un pequeño patrocinador, EPS, el árbitro. Nos importa un pito, tu salud. Y farmacia al Transmilenio, no tenemos remedio. Alerta, atención, increíble, insólito, noticias de última hora. ¡Ay, increíble! Un chofer tan de mala, le decían perro bravo. A todos los policiales tenía que dar su mordida. Alerta, atención. Increíble, insólito, un tipo vivía tan lejos que le da pereza ir por allá. Alerta, atención. Increíble, insólito, un criminal. Montó una academia de estafadores y los alumnos se fueron sin pagarle. Moraleja, el crimen no paga. Alerta, atención, increíble, insólito. Noticia de última. Una señora competidora tan brava, increíble. No participó en la regata, sino en la regañata. Alerta, atención. Un tornillo de fútbol tan de malas. El árbitro increíble. El tornillo de fútbol era tan de malas, increíble. No lo dejaban jugar de titular porque no era de la rosca. Alerta, atención. ¡Ay, esta noche! ¡Ay, me metiste! Un tipo tan insignificante. No le hacían caso ni las puertas automáticas. Alerta, atención. Un tipo más ordinario que una crema dental con uvas pasas. Alerta, atención. Un sastre tan ladrón vestido que hacía vestido que esculcaba. Alerta, atención. Un sacristán lo expulsaron, increíble. No hacía sino ayudar a los borrachos, increíble. Les decía a Juan 15, Lucas 30 y él ponía 40 mil y compraban aguardientes. ¡Ale! Un ahoguito increíble. Un celador tan de malas, increíble. Se puso feliz al principio porque le avisaron que lo iban a atracar las yayitas. Pero tan de malas lo atracó. Fue la tremebunda. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un apartamentero le dieron casa por cárcel y se robó él mismo. Alerta, atención. Una vaca tan de malas, el marido le puso cuernos. Alerta, atención. ¡Ay, no puede ser! Increíble, insólito. Nadador tan de malas. Hizo tremendo clavado en la piscina, pero la estaban lavando. ¡Ay, no puede ser! Increíble, insólito. Un tipo tan bajito, chiquitico. ¡Ay, como quién, como... ¿Usted es soldado o es una esquirla? Nosotros también tenemos nuestro corazón. El soldado era tan chiquitico, tan bajito. Era el último en enterarse que había llovido. ¡Ay, atención! Increíble, insólito. Y nuestra frase final. Si no le alcanza para mercar, recuerde que los jabones ahora traen avena, germen de trigo, miel. Así que no merque, trague jabón. Buenas noches. Así es, vamos, aquí estamos felices, con mucha alegría. Miren, vamos inmediatamente a saludar a nuestro jurado calificador. Les agradecemos la compañía. Fíjense, él llega desde Venezuela. Un actor que hace parte de la nueva producción de nuestro canal Caracol, que es La Tusa. Los hombres también lloran. Buenísima, buenísima, buenísima La Tusa. Muy divertida. Él es Guillermo García. Está presente hoy. Hoy estamos internacionales, porque llega directamente desde República Dominicana. Es compositores, cantantes, pianista. Un hombre que durante los años nos ha acostumbrado a grandes éxitos. Muchos de ustedes se recordarán una muy conocida, que era una fotografía. Está desde República Dominicana, Bonnie Cepeda, con nosotros. Y también nos acompaña en el jurado, parte del elenco de estado feliz, es nuestro Julián Madrid, Piroberta. Imagínense que venía, es más, no venía para el programa, pero venía pasando por ahí y dicen, no, este público está increíble. De verdad que tiene muy buena energía. Yo quiero venir a jugar con este público. Vamos a ver con qué nos sale. Aquí está, Triqui Traqui, la bruja de Ocelina. Le tomé hasta el pelo, tíralo. Así. Guerra es guerra. Me están atacando. Ay, los soldados muertos de la risa, ya estoy atacando. Ay, a ver, qué alegría, de verdad. A ver, vamos a dividir al público. Hoy vamos a premiar a la mejor delegación. A ver, los de acá. A ver, los de acá. Espérate que está entrando una llamada, espérate. ¿Aló? ¿Hermana de Ocelina? Ay, qué bueno, mi amor, ¿cómo estás? No, estoy acá en sábado, feliz, escuche la uña del público. Qué verdad que era, vinieron unos muchachos más enérgicos y los más de simpáticos. Pero uno que va a mirar con malicia a un muchacho de esos. Ay, vieja, voy corrompida. Yo digo, pues, un muchacho de esos se va a poner bueno por ahí dentro de unos 10 o 15 minutos. Ay, cómo ese marido mío más ingenuo. Qué bien la intimidad. Le dije, mi amor, hágame maldades. Y me echó limón en un ojo. Es que él no sabe nada. Mi amor, yo quiero que usted me regale un televisor. Me dijo, ¿y el otro? Le dije, el otro me va a dar el DVD. Y lo que encuentran... Y toda la platica que le queda la destina para unas señoras que tienen problemas renal, sí. Son renalgonas. Oiga, y acá recordando mi hijo cuando prestó servicio militar en Palmira. Ay, eso me llamaba mamá, se me robaron las botas. Ay, se me robaron el tepis. Ay, la cantimplor. Y llamé al coronel y le dije, coronel, voy a llevar un riego para que no se le vuelvan a robar. Sí, es un riego amazónico. Uno reza la oración del justo juez. Lo echa por los rincones y no se le vuelven a robar nada. Hombre, y llevé el riego. ¿Qué? ¿Cómo me fue? Pues regular. Pues mientras me puse de la oración, estos pendejos se me robaron el riego. Y se ha conseguido una novia este vergajo. Ay, no. Qué vieja tan asquerosa de fea. Ay, yo parezco que era bien metelona. Me decía, ay, suegrita, estoy llena de vasitos. Dios, ¿qué hago? Le dije, pues monté una venta de tinto. Y eso se metía a internet y el ambón a suegrita. Mire lo que le he dicho, vea. El consumo excesivo de frutas deteriora la piel y la va volviendo fea. Le dije, ah, aunque ya sé quién es la que me está tragando la fruta, ¿no? Pero yo ahorita manejo el dominio de la ira, el control. Es bendito y se los voy a enseñar a todos. Es tres pasos. Escribe el nombre de la persona que le ha hecho daño que usted oye en un papel. Segundo paso, lo mete en una botella. El tercer paso, le estrella la botella en la jeta. Uy, es súper efectivo. Pero esa muchacha nunca me decía nada, qué pecado. Nunca. Yo le estrellé la botella y, por Dios, que no me dijo nada, calladita. Vino a hablar cuando volvió en sí. Y es que el hijo mío me hizo, me metió, y es que un inquilino, un morochote como de dos metros y pico de la NBA. Sí, un básquetbol. NBA, ¿qué significa? NBA, eh, Nietzsche bien altos, sí. Oiga, calzaba 56 fuera de callo y Juanete. Uy, no. Ay, no, y llega el vecino todo dándosela de chistosa. Y le dije, pues, como tengo la tiendita, ¿qué desea, vecino? Me dijo, deseo una noche de placer inolvidable. Le dije, con mucho gusto. Hamilton, venga a tienda el señor. Bueno, os ha llegado la hora. Ay, tenga pedaz de mí, por favor. Señora, no pierda la cabeza, señora. Ay, pero si eso es lo que voy a perder. Qué pena, pero eso es la orden dada por el comandante, así que hágale. ¡Ciato! ¡Ay, zorro! ¡Ay, zorro! ¡Infeliz zorro! ¡Cobarde, miserable, suya! A una mujer no se le toca ni con el pétalo la de una rosa. ¡Y zorrito divino, mi amor! Claro que contigo sí hay excepción. Pero así sea fea y todo, merece respeto. ¡Y zorrito! ¡No necesito huir! ¡Ay, no dueleme! ¡Ah, miren nada más quién llegó, Don Sincero! ¡Feliz de verlo! Más bien que un horrible hombre ya. Muy contento de tenerlo aquí, Don Sincero. Yo también. ¿En serio? ¿Pero es en serio? Sí, hombre. No, tengo muchos problemas en la casa. Me volvió a echar mi mujer, me volvió a echar, imagínate. Ah, pero es que a usted lo echan todas las semanas. Me llaman, los amigos a mí me llaman Oleoducto Cañón Limón Coveñas. A ver, ¿con qué va a salir? ¿Por qué lo llaman así, sus amigos? Porque me vuelan cada dos meses. Es que esa mujer mía es muy brava. Sí, brava. Eso sí es verdad, yo la conocí. Esa mujer frita las tajas y la revuelve con la mano. ¿Qué mujer tan brava? ¿La mujer mía? Sí, sí es verdad. Esa mujer mía parece vacunada con ají. ¿Pero qué hizo usted para que lo volaran? No he hecho nada, no he empeñado. Usted es tan juicioso siempre. La mujer es que, por todo, que porque uno consigue una mecha de moza, por eso. Sabiendo que yo me la conseguí feita para que creyeran que era mi esposa. ¿No está, meñado? Entonces yo para distraerme, me dediqué a hacer deporte, estaba haciendo deporte. Es muy bueno hacer deporte, es una maravilla. Mire Piroberta cómo está acá abajo. No, Piroberta, hace una semana me contaba que Piroberta va al gimnasio, ella es una mujer gimnasio. No, Piroberta está haciendo... Pero es la foto del antes, ¿no? Antes de ir al escuelo. Está haciendo abdominales, ya tiene el estómago marcado. Ah, tiene el six pack que llama... No, no, con el resuelto de los calzoncillos. Gracias, gracias. De don Beñado. La gente, la gente que hace deporte y se cuida de gente que muere muy aliviada. Eso sí es verdad. No, ¿cómo dice? El abuelito mío hacía mucho deporte y él se enfermó, bueno, porque él le dijo que el azúcar alto, pues que la diabetes le quitaron los azúcares. Ah, le quitaron. Que el colesterol le quitaron los fritos, que el ácido úrico le quitaron la carne. Pero bueno, y se mejoró, ¿o no? Sí, pero él murió ya. ¡No, no me cae a uno! A ver, atención, las niñas aquí presentes, ¿quién tiene serenata? Levanta la mano, ¿quién quiere serenata? No, no. Veo que le han dado a serenata muchas serenatas últimamente porque nadie quiere serenata. Pero aquí vienen los serenateros, ustedes los conocen, aquí están. ¡Boyaco Man y Pachito Sin Fortuna! Bueno, tranquilos, nosotros somos un trío de... De dos. Que se llama... Nos falta uno. Eso. Y hoy quiero cantar una canción. Quiero decirles que estoy muy feliz, quiero expresar, quiero bailar, quiero cantar, quiero volar. ¡Uh! Hermano, usted lo que pasa es que siente como envidia. Lo que pasa es que como yo soy el más apuesto. Estoy lleno de felicidad porque conocí a la reina, a la princesa. Semejante compañera que se levantó. Semejante ¿qué? Semejante compañera que se levantó. Ah, eso sí, me robó mi sonrisa, me robó mi mirada, me robó... La licuadora, la sanduchera. Además, usted pensará que somos de estratos sociales diferentes, pero somos la pareja perfecta. Yo por eso hoy quiero cantarle a esa gran mujer. Bueno, escuche más bien. Ella es la poetisa y da calor a lo nuestro. Y cuando la quiere ver le dice una chimba maestro. Tocó mi corazón y lo tiene en un abrazo. Y casi se lo saca un día de severo puntazo. Es que es tan ticoñera también. Déjeme, déjeme terminar la canción. Con ella salgo a trotar, es un amor de antología. Si ustedes iban corriendo, ¿pa' que no la coja la policía? ¿Y la corrió? Escuche más bien. No, pero yo para qué canto si es que usted no le lleva el ritmo, ¿no? Empiece a molestarla a ella. La tristeza ya siendo tan linda. Ya siendo tan especial. Esos aromas que tiene. Se le olvidó la rutina, ¿no, María? Cierto. No, 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 no. No, 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 no. Ya, silencio. ¿Cómo no la van a querer si se la pasa repartiendo nada? A ver. Bueno, ahí sí se pasó. Pero, pero yo creo que tengo que estar al lado de ella, tengo que... Me va a tocar renunciar al grupo ahí para poder estar al lado de ella. Yo no sé qué va a hacer usted. Pues voy a coger más plata, usted siempre me roba. Ese es el agradecimiento, ¿no? Además yo me voy a lanzar de solista. Solista. Tengo un temazo. ¿De verdad? A ver si Bobo ni me lo graba, ¿verdad? Es un temazo. ¿Puede que se lo cante? Es que es muy bacano. Me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo. Me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo, me mira de arriba abajo. Me mira de arriba abajo. Qué temazo. Qué temazo. ¿Y cómo se llama? La visca. Padre. Hola, hija. Padre, ¿le puedo robar su tiempo? Por supuesto que sí, hija mía. Puedes robarme el tiempo. Entonces bájese el reloj. A ver, pues, voy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, esa meca. No, 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 no. Yo, 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 yo. ¿Qué bajó? No, 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 no. Siempre que llega un turista lo recibimos con ese corazón bien grande, bien abierto, con ese cariño, ese amor. Y viene, se queda en nuestro país, les encanta. Y personajes como el que ven a continuación son los que se van enamorando de cosas muy auténticas, únicas. Y aquí está para hacerlo, jeringa con su personaje de Mr. Gringo. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! No puede ser. ¿Podría venir un momento, por favor? ¿Ok, aquí? ¿Sonría? Perfecto. Muchas gracias. Sí, siempre quise venir a Colombia para tomarme una foto con el pez globo. Colombia, como me gusta su país, su gente, sus paisajes, su ejército. ¡Aplausos para él! Y la música colombiana, como me gusta la música colombiana. Lástima que a veces no pueda entender bien la letra de las canciones colombianas. Hay una que dice, lloran los guaruales, porque también los he visto alegres, entrelazados, tirarse al río. Tiene que estar uno muy trabado para ver un guarual tirarse al río. ¡Qué alegre! Hay otra canción colombiana que... ¡Ah, la canción de la ingenua! Una que dice, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Pobrecita, ella es la única que no sabe que el negro lo que quiere es hacerle la vuelta. ¿Alguien me podría explicar esto? Yo sé que en Colombia existen mujeres parapolíticas, parapsicólogas, pero, ¿qué es una mujer para Cunatana? Hay una que sí me parece muy estúpida, miren si no. Cuando uno va a pedir un Dragon Bar, lo lógico es que uno pide que la copa esté buena, ¿cierto? Pero, ¿para qué va a pedir uno algo de tomar en una copa rota? Y lo que viene luego es peor. Dice, una noche, como un loco, mordió la copa de vino. Y con un brillante filo, sus dos labios destrozados. Lo lógico es que el señor se vaya para el hospital para que le cojan puntos. Pero no, así puede que muerde la boca, la copa y empieza... ¡No, no! ¡Pinde, mesa, compañero! ¿Qué se hace, por Dios? La música colombiana es un verdadero misterio Miren, el problema en España es porque se perdió la economía El problema en los Estados Unidos es porque se perdió mucho dinero en la guerra de Irak Pero aquí en Colombia, el problema más grande fue en la vereda de Belandia Porque se perdió una cucharita ¡Santo río! ¡Es tanto problema por una cuchara! O sea que en Boyacar donde se pierda un plato hay una batalla civil La cucharita se me perdió, por favor No hizo escándalo Carmen cuando se les perdió la carenita Con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste Carmen La canción más violenta que he escuchado en mi vida Parece que la hubiera escrito un descuartizador ¿Cómo es posible que un hombre le diga a una mujer que le va a darse rucho? Y ya para irme, quiero contarles que tuve una tenebrosa experiencia con la música colombiana Estaba en una rumba, en un barrio y les dije ¡Qué pena me tengo que ir porque faltan cinco para las doce! Me hicieron catorce cañonazos Me dijeron, sal si puedes, a que se le moja la canoa Y me dejaron doliendo las tapas Señorita, buenas tardes Muy buenas tardes Quiero entrar a la era de la tecnología y quiero comprarme mi primer celular Ay señor, primero que todo déjeme felicitarlo por tan buena decisión De hecho, esta semana nos llegó este equipo muy bueno de gama alta Es el que le estamos recomendando a todos nuestros clientes Tiene un valor de un millón de pesos y una garantía de un año Uy señorita, ¿no tiene uno más barático? Sí, claro, por supuesto, este es muy bueno, es de gama media Pues se ajusta a las necesidades de los clientes y también es muy bueno Es muy buen equipo, cuesta 700 mil pesos y tiene una garantía de seis meses Uy, pero ese todavía está caro, uno más barático Ah, bueno, y quiere tecnología, ok Aquí tenemos uno de 50 mil pesitos, tiene una garantía de un mes Y puede hablar Y uno más barático es que no me alcanza el... Ok, pues viendo cómo están las cosas Le recomiendo este teléfono que tiene un valor de 5 mil pesitos No tiene garantía, solamente respondemos por la pítica Pero tampoco está ¿Cómo me le vas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Con esta energía vamos a dar la bienvenida a Peter Almeida Bueno, hoy mi soldado, eh Me hubiera sabido, hermano, para traer al soldado para Tascuifierre Voy a hablarles del amor Voy a poner un poco romántico porque, verdad, voy a hablar del amor Porque qué día se iba a hablar de la gente peligrosa y una cosa daba con la otra No hay nada más peligroso en la vida que una persona enamorada La gente no ha investigado eso, pero hay algo peligroso es un man o una mujer enamorada Uno por amor hace lo que sea, pero lo que sea Analicen que los accidentes de tránsito se dan cuando ella la llama a uno y le dice Miren, ¿sabe qué? Mis papás salieron duros sola media hora y uno Arranca uno en la moto, en el carro, en lo que haya, pero uno llega, papá Uno, uno, uno llega Y entonces yo me doy cuenta que hoy por hoy pues la gente no se quiere No sé por qué le está pasando esto a la... De pronto, pero uno por amor hace de todo Mira, hay gente que por amor hacía seo en la casa que no es de él Saca el perro que no es de él al parque Porque uno es ofrecido y regalado Uno por amor hace lo que sea Uno llega y está conociendo al suegro y uno por caer bien y le dice Ay, es que usted tiene carro Ahí lo tiene a la orden Ay Y eso es uno de chofer para arriba y para abajo Mira, hay gente que por amor ha hecho cosas inhumanas, hermano Han llegado hasta a casarse, ¿verdad? Hay gente que ha hecho eso, hay gente que ha hecho eso Sí, es en serio Entonces uno tiene que tener cuidado Porque, ¿qué? ¿Quién no ha hecho...? Imaginen que uno llama a la muchacha todo enamorado Hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ver a las cuatro? Ella no, no... No, mira, no, no, creo que a las cuatro no puedo Y uno, ay, pero como así yo pedí permiso en la brigada, vea Vea, hágale, hágale Yo ya estaba ilusionado, ¿qué pasó? No, no, mira, no, no sé, ¿verdad? Es más, ni siquiera sé si nos podamos ver hoy, ¿no? Que tengo un problema con una plata ahí Estoy esperando un crédito de la universidad Yo hasta que no consiga fiador no salgo de la casa Y uno... ¿Dónde le firmo, hermano? ¿Dónde le firmo, hermano? ¡Uno lo hace! He pagado cuatro carreras y no me he grabado todavía Eso es increíble, hermano, claro Porque siempre buscan al más bobo, ¿verdad? Eso es increíble, increíble Entonces, el mensaje para terminar Es que, damas y caballeros, tenemos que tener amor propio Amor propio La gente quiere que lo quiera otro Pero uno no se quiere una toda Ahora es que estoy tan gordo, estoy tan feo, estoy tan alto ¿A mí quién va a querer decirme calvo? No, uno tiene que quererse uno mismo Por ahí tiene que empezar Así uno ve al chiquitico ahí Pero yo, yo por lo menos a mí no me va a pena Yo me quiero y me... Sí, me amo, yo me amo Más, hay noches que me he amado hasta tres veces O sea, no, espere, 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 espere No, espere, espere No, espere, espere Pero espere O sea, porque cuando yo me voy a acostar Yo reflexiono primero Digo, ¿qué hice hoy? ¿Qué me pudo haber producido la vida? De pronto me despierto por la noche Y yo me amo cuando yo digo Hermano, usted tiene que dormir Y si no, mañana no va a rendir igual Por la mañana yo me amo cuando me baño Obviamente, claro que me amo Porque tengo que estar limpio Tengo que estar bien Entonces, damas y caballeros El amor propio comienza por uno ser feliz Porque la vida es una sola Dios lo bendiga por ti Me encanta el nombre El segmento que viene a continuación Aparte de ser un tributo a día a día Es perfecto porque eso es sábado, felices Ría, ría Vean esto, aplausos Buen día, amiguinas Bienvenidos a Ría, ría Aquí en Sábados Felicinos Aquí están los consejos de labia Los mejores consejos sexuales O mejor o más grande del mundo Buena noticia esta semanina Para quienes gustan del fujibol O más grande deporte del mundo, amiguinas Acaba de salir el combo Gonzalo-Jara En medicina prepagada Quiere decir que Mientras juegan al fujibol También hacen examen de prostatiña Ja, 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 ja Acaban y le dijeron Estás jugando bien de fútbol Pero tiene problemillas de colon Ja, 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 ja Dicen que Chile ya tiene la Copa América De un dedo Ja, 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 ja Bueno, amiguinas Y quiero decirles que Esta semana se conmemoraron 80 años de la desaparición Del solzar criollo De Carlos Gardel Niño, amiguinas Carlos Gardel El de la rabal Pues resulta, amiguinas Que mi marido dice Que si Gardel murió por los tangos Él se muere por las tangas Así es que A tener hasta piñas cerradinas Ja, ja, ja Y otra noticia importante De esta semanina Amiguinas de Sábados Felices Mónica Resulta que el Papa Francisqueño A invitó a Juanes A cantar en su gira Yo no sabía Que el Papa También cantaba en una gira Pero me alegra por Juanes El único requisito Mónica Que puso el Papa Juanes Es que no vaya a llevar A cantar al Padre Chucho Ja, ja, ja Ni a predicar Al Padre Linero Ja, ja, ja Te imaginas Vos te imaginas A Juanes Diciéndole al Papa Que va, parce Ja, ja Que maravilla Y para terminar Amiguinas Descubrí que Esta semana Encontraron Una pirámide En Marte Aterrense Una pirámide En Marte Yo sabía de pirámides De Egipto Pero en Marte No En Marte Una pirámide Yo me pregunto En esa pirámide De Marte Tendrán algo que ver Os muchachos De DMG Ja, 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 ja Y amiguinas Me escribe un amigo Que se llama Mauricio Mónica Y me pregunta Flavia ¿Qué hago Para que mi mujer No quede embarazada En vacaciones? Pues llévesela Con vos Ja, ja, ja Y recuerden Amiguinas A tener Aspatiñas Cerradillas Ja, 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 ja Amados felices Jefecito Jefecito Vinieron a hacer Otro reclamo Por las casas Que vendimos Eh, caras Pero esto ya no parece Una inmobiliaria Sino una EPS O una oficina De telefonía celular Sí, jefe Pero es que Este reclamo Sí es grave ¿Por qué? Porque ¿Cómo le parece Que al parecer En las casas Que vendimos Hay fantasmas? Ay, no Lo que me faltaba ¿Y esa persona ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué no busca Un exorcista A los cazafantasmas? ¿Yo qué sé? No, señor Ningún exorcismo Ningún cazafantasmas Ustedes tienen que solucionar esto Porque es que los humanos Y los fantasmas No pueden vivir En la misma casa ¿Cómo le parece? Vea, señor Qué pena con usted Pero yo no creo en fantasmas Bueno, una vez Pensé haber visto uno Pero estoy seguro Que era mi esposa Con mascarilla Pero no Bueno, bueno Además Qué pena con usted, señor Pero yo tengo Una memoria fotográfica Yo no recuerdo Haberlo visto Ni aquí en la oficina Ni allá cuando Andimó las casas Es que yo no soy El comprador Ah, no Entonces Yo soy el fantasma Me encanta porque A continuación viene Chester Viene a hacer un test Y el test Es que me da risa Porque la manera Como él trae su cachucha Y viene a representar Los diferentes estratos Entonces él dice Que viene con un test Para determinar Cuál es el estrato Social de su papá Vamos a ver Con qué nos sale Aquí está Chester Entonces que mis perros Mi combo Mi veto Mi parche Y con el patrocinio De tiendas Doña Sofía La cucha Que siempre fía Les traemos El siguiente test Para saber De qué estrato Es su cucho Sí porque por lo general Si se han dado cuenta Que todo papá Piensa que el hijo Es de mayor estrato Que él Usted vaya a píderle algo Y dale papá Cómprame unos pantalones nuevos ¿Qué dice un papá? Pero se creyó De mejor familia usted Y hay el test Entonces vamos a hacer un test Respondan A, B o C Mentalmente Mentalmente Según la respuesta Que daría su papá ¿No? A la primera pregunta La primera vez Que su papá Fue a cambiarle El pañal Dijo A Para eso está la nana ¿Para qué se está pagando? B Ese chino Ya comió de sal Yo allí No me le comprometo O C Es que parece Que lo hubiera negado La misma tripa El cucho Segunda pregunta Cuando usted le pidió Un álgebra de Valdor A su papá Su papá Respondió A Toma mi tablet Descarga la aplicación Y que lo descuenten De la tarjeta de crédito B Ve a chino Vaya revuelca El cuarto de su hermana Que yo sé que allá Ya tiene una sintapa Pero ahí tiene las respuestas O C ¿Para qué álgebra? ¿Para qué álgebra? Si usted no está estudiando Hermano ¿Usted lo que me quiere es robar? ¿Sí o no? ¿Me quiere robar? ¿Le quiere robar al que le enseño? Tercera Si usted fue a presentarle La novia a su papá Su papá respondió A ¿Ya le preguntaste Qué apellido Y qué linaje es? B B Mire Ya que porque tiene novia Usted no me va a agarrar Esta casa de motel ¿Su mamá está? No Ah bueno Usted ya sabe que la puede meter Pero sin que su mamá se dé cuenta O C O C Uy Será gala Pero a lo bien Está mejor que la cucha suya Cuarta 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 Ante la situación De la libreta militar De la situación militar Su papá respondió Su papá respondió No te preocupes Ya hablé con Con tu abuelo coronel El cual ya le habló al ministro Y sin necesidad de ir Vas a tener tarjeta de primera O B O B O B B Situación militar Pues voy a mover influencia Mijo Porque usted sabe que uno mueve influencias ¿Se acuerda de tu prima Jennifer? Sí papá La prima esa La Jennifer Tiene un novio El novio tiene una tía Que la tina tiene un hermano Que tiene otro hermano Que es cabo primero Papá Y ese me da la tarjeta No pero por lo menos Lo pone bachiller en el barrio O sea O sea A no A no parcero Cuando usted vea el camión Usted pin Ella tuvo ella Y usted pilas Apenas vea el camión Usted arranca en pique ¿Sí me entiende? Arranca en pique Y coge y se le estrepa Porque a lo bien Están dando mejor comida Que en la casa La mejor manera Indiscutiblemente De desconectarnos De desestresarnos Eso es Sábado Felices Y ahora para hablar Con nuestro grado calificador Yo desde hoy La voy a bautizar Como mi polvo a tierra En este programa Aquí está Barbarita Barbarita Hola Gatico ¿Cómo estás? Bien Están viendo una vuelta Por ahí Vuelta No, no, no Ay padre Una vuelta diferente Porque eso todo el mundo Ahí Ay Barbarita Mire Hoy tenemos la grata visita En el asegurado calificador A un actor venezolano Ay coño Qué bueno Qué chévere Que habíamos hecho Broma con este chamo Hace parte De la producción Una de las producciones De nuestro canal Caracol Que se llama La Tusa Los hombres también Ah sí Sí, sí he visto Muy bien Muy buena Muy buena Por cierto Los hombres también Chillan por uno Claro Guillermo García Está con nosotros Un aplauso fuerte Para el lindo Ay yo quisiera llorar Por ahí el gatico No tan chusco Ay no Barbarita ¿Qué es eso? No, no Se me calma Tranquilita Que me da pena Eso a esta hora Que me da pena Le dan celos Puede ser Guillermo Bienvenido a Sábado Felices ¿Cómo es más? Guillermito Cuéntenos Gracias por la invitación Venezuela Porque está entusado Sí Estoy entusado Porque Bueno Estoy casado Con Carolina Gómez Y Carolina Gómez Resulta ser Que se quería ir a Miami Y me dejó Vendiendo el apartamento Vendiendo casa Vendiendo absolutamente todo Y se fue Y cuando fui a visitarla Ella ya no quería Que me montara en el avión Así es Carolina ¿Para qué Caso con una colombiana? Pero Guillermo En Venezuela Por ejemplo A una Digamos Cuando uno termina Una relación Y está con ese dolor Y se quiere cortar ¿No le dicen tusa? No, no Le decimos como Es al revés Allá le decimos guayabo ¿Cómo andas en guayabao? ¿Cómo andas en guayabao? Le decimos guayabo Es cuando ya Hemos tomado alcohol Y el otro día Me dice uno en guayabao ¿Qué es? Allá le dicen Ahora eso No entera Al tinto le dicen guayoyo Imagínense que guayoya Exacto Sí, ahí quiere guayoyo Y yo no quiero eso Es tinto Ay, bueno Entonces sí me tinto ¿Y hace cuánto estás aquí en Colombia, Guillermo? Estoy acá hace un año y algo Entonces pude venir Debo confesarles Que yo veía este programa Por Caracol Internacional ¿Ah, sí? Sí, entonces para mí Era como referencia Porque tenía que pillar El acento colombiano Claro Porque Javier Torres Es un personaje que nació en Bogotá Entonces La idiosincrasia colombiana y venezolana Se parece mucho Muchísimo Sí, somos muy parecidos Nosotros le llamamos la cachapa Ustedes le llaman la arepa de choclo Y así es como que La cachapa O sea, ahí la comida es muy parecida Allá no se puede decir cuchara, oye No vaya a decir cuchara No, cuchara no, pues ¿Por qué he hecho? Tengo que decir cucharilla Pero recibió muchísimo el programa, ¿sabías? Para pillar el acento Ahora, claro Luego me enredé un poco Porque el acento costeño El acento paisa El acento... Porque hay muchos acentos Al igual que... Como pasa en Venezuela Igual, en Maracucho, etcétera Pues Guillermo, qué bueno Tenerte aquí Estaré un... Y ojalá se quede el todo Para que no vuelvan de Maduro Ni nada Que se quede acá Un aplauso para Guillermo García Desde Venezuela ¡Ay, Inocencio! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, señor ¿Te acuerdas cuando veníamos a este lago A cazar patos salvajes? Sí Y yo tenía una puntería increíble en ese tiempo Porque es puntería Sí ¿Cuántos patos cazó usted en un día? Yo cazé en un día 75 patos ¿75? Sí, señor Increíble, increíble Pero cierto Y después tuvo un criadero de patos 250 patos, me acuerdo Domésticos 250 patos ¿Y ahora cuántos tiene? Un solo pato Y lo cargo para todos lados ¿Lo carga como mascota? No Como mascota no Mira el pato que cargo ¡Ay! Me toca Mijo, porque estoy bastante malo yo ¡Córrese para allá que soy contador! Bien Siguiente cuenta chistes Llega Granada, Antioquia Atención de Granada, Antioquia Aunque él vive en Medellín Un saludo para toda la gente Que nos ve en Antioquia Diego Alexander Gómez Alias Pichingo En los cuenta chistes Buenas noches Buenas noches No, muy preocupado Por los atracos Cada día más se incrementan Los atracos en las ciudades Por Dios Y la competencia Que se ha vuelto En estos días Me salió un man con un cuchillo En la mano Y me dijo ¡Quieto hermano! ¡Esto es un atraco! Y yo ¡Ay! Yo le iba a decir lo mismo Fuera de la competencia Como a dos cuadras Otro man con un arma blanca Me coñó por detrás Y me dijo ¡Quieto hermano! ¿La plata o la vida? Yo volteé Lo miré a los ojos Y le dije ¡Hermano! Yo hoy casado ¿Cuál plata? ¿Cuál vida, pendejo? No, si a bodo Yo lo que necesito Es que me dé algo de valor ¿Y usted cree Que donde yo tuviera valor Me dejaba atracar de usted? No, que me dé el celular Bien, puede anótelo 312-828 Me atracó mucho cuidado Los hombres Porque entre más días Buscan más recursos Para atracarlos a uno Vea, están saliendo Unas niñas Entre 17 y 20 años De edad Bonitas Con unos cuerpos Voluntosos Hermosas Divinas De escote De minifalda Los seducen a uno En este caso Las víctimas son hombres Se los llevan Para una habitación Y mientras una de ellas Se deja manosear Como dicen vulgarmente Por la víctima La otra persona Se encarga De quitarle la billetera La plata Todo lo que tenga Mucho cuidado Hombres A mi me atracaron Antier Me atracaron Ayer Me atracaron Hoy Y si Dios quiere Mañana vuelvo y paso Para que me atracen En serio Entre más días Los atracaron Es impresionante Se aprovechan De la belleza A mi hermana En estos días Un hombre todo bonito De ojos azules Alto Hermoso Estaba lindo Estaba lindo Se le haremos por un lado Y le dijo Te voy a robar el corazón Tan lindo Me va a enamorar No soy traficante de órganos Suba hacia ese carro Pero lo más duro Cuando a uno lo atracan Es cuando es sin armas Sin nada Yo me fui a pasar La luna de miel Con mi mujer Para un hotel malo Como sería de malo Ese hotel que nos hacían Levantar a las 6 de la mañana Para poner la sábana De mantel para el desayuno Cuando Cuando fui a pagar A la recepción Llegué el man Para pagar la 215 Llegué el man Sí, 2 millones 500 ¿De qué? Hermano Un millón de pesos De la zona húmeda Pero si yo no utilicé Ninguna zona húmeda De malas papitos Ahí está la zona húmeda Si no lo utilizó de malas Un millón de pesos De la recreación del hotel Canchas de fútbol Canchas de golf Todo eso Un 500 mil pesos De la alimentación Y todo eso Pero hermano Yo no utilicé recreación Ni nada de eso De mala señora Ahí está la recreación Si no lo utilizó de malas Yo como buen paisa Saqué cuatro billetes De 50 mil Se los tiré Dale, pago Hermano Pero son 2 millones 500 Usted me está dando 200 mil pesos No, es que el resto Me lo tiene que descontar Por tener relaciones sexuales Con la señora mía Pero si yo a su señora Ni la conozco De malas papito Esto en la habitación Toda la semana Si no lo utilizó de malas Solo bendiga Gracias Me encanta porque cada uno De los personajes cambian Y entonces se ponen una cosa Y hoy día es otra La semana pasada era otra Estoy hablando de Edgar Sánchez Más conocido como Junífero Llega desde Bucaramanga Ahora vestido de charro Vamos a ver como le va Vestido de charro Con su personaje Cornelio Junífero La gente aplaude Y ni saben Lo que les voy a decir Permítanme Me presento Soy Cornelio Y como dijo Bisante Fernández No busquen mi nombre En una lata Porque yo lo grabé En una penca Bueno, lo primero que hice Cuando vine aquí a Colombia Fue visitar El Batallón de Sanidad Allá me llevaron Allá me llevaron A echarle chiste A los muchachos Y yo Cuenta y cuenta chistes Pero ninguno se reía Hombre Yo dije No, pues ya Ni modo Ya no cuento más chistes Hasta luego muchachos Que se mejoren Y me dijeron Y usted también Hombre Vamos Ya trasló ese quise Fue visitar La tumba de un amigo mío Que murió acá en Colombia Y está enterrado acá Y a mi amigo Como buen mexicano Pues le llevé Su plato de frisoles Y como no falta El entrometido Me dice Se o no Que estaba ahí Órale Perdón patrón ¿A qué hora Va a salir su muertito A comerse los frisoles? Le dije Pues a la misma hora Que va a salir el suyo A oler sus flores Menso Me dijo Perdóneme patrón Disculpe si lo ofendí Quiero saber Por qué murió su amigo Le dije Por estar haciendo Lo mismo que está haciendo usted Digo ¿Yo qué estoy haciendo patrón? Le dije Metiéndose en lo que no le importa Sí Pues quiero platicarles Acerca de mí Para luego No andar diciendo Y ustedes no saben Quién soy yo Pues aquí Donde me ven Bien guapo Chulo y bombón Soy modelo Modelo 67 Hombre Pues que todos Tenemos un modelo Por dentro Tengo dos chamacos Tengo dos hijos El uno es manpostero Y el otro Practica el grima Mejor dicho Como dicen Estoy entre la espada Y la pared Esos dos chavos Fue el único Que me dejó mi vieja Bueno pensándolo bien No me dejó nada Porque después me enteré Que no son míos Y de mi vieja Ni hablar Se fue a la chingada Muy descarada Hombre Con decirles Que salió desnuda Hasta en la fotografía De la cédula Oiga usted Y eso me tocó Ir al psicólogo Ahí tenía su letrerote Doctor Paco Jerte Doctor Paco Jerte Especialista en asuntos De amores Y desamores Dijo Díganos más Le dije No pues Tengo 25 años De casa Siempre amando Y queriendo La misma mujer Siéndole fiel A la misma dama Ya 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 Hombre No se queje tanto Hombre ya Empecemos por el principio ¿Cuál es su nombre? Le dije Cornelio ¿Apellidos? Le dije Cabrera Toro Signo Zodiacal Le dije Capricornio ¿Y usted de dónde? Le dije Pues de Cuernavaca ¿Y cuál es el problema? Le dije Que mi mujer Me pone los cuernos Yo no pues Que usted está Predestinado Hombre Hoy lo que más me duele Lo que más me duele Es que le he dado Por cantar en la ducha Yo sé que todas las mujeres Cantan en la ducha Pero es que la mía Se ha metido a cantar A la ducha Con mariachi y todo Hombre ¿Por qué me puso los cuernos? Dijo Para que tenga con qué Defenderse Hombre Le dije No en serio En serio Dijo Ay Ay El deseo de la carne Le dije Bueno y es que yo Le doy solo verduras ¿O qué? Dijo no hombre Es que la carne es débil Yo empecé a sospechar de ella Desde un día Que llegué a la casa Y le toqué a la puerta Dijo ¿Quién es? Le dije Soy yo El hombre que te hace feliz Dijo Ay vecino Venga más luego Que no demora en llegar Mi marido Ahí nos vemos ¡Yéjá! ¡Yéjá! Lo voy a decir en serio En Código Caracol Siempre nos enteramos De las mejores noticias Y de una manera muy acertada Ahora en Sábado Felices Tenemos el Cólico Carregol Vean El aplauso Y aquí va el Cólico Carregol La policía está intensificando Las capturas a ladrones de celulares Y a los que compran equipos robados En lo corrido del año Van dos mil novecientas veintitrés capturas Esto indica que a los ladrones Se les están acabando los minutos Este gatico duró dos minutos Aferrado al ala de un avión Sin sufrir daño alguno Lo que nadie detectó Es que esas imágenes corresponden Al videoclip para el relanzamiento De la exitosa canción El gato volador Muchas críticas generó la aparición De Ricky Martin en falda escocesa Durante un concierto En el Auditorio Nacional de México Al parecer fue lo único Que encontró en el ropero Para ponerse antes de salir del clóset Neymar salió del mundial Después de un partido con Colombia Por lesión Y salió de la Copa América Después de un partido con Colombia Por expulsión La canción que escucha por esos audífonos Es Entre copa y copa se acabó mi vida La homeboy no tiene con qué pagar Los premios de la Copa América Que trago más amargo Y mi recomendado de hoy Es un libro escrito a dos manos Por el periodista argentino Elio Rossi Quien se refirió a los colombianos Con palabras impublicables Y por doña Gloria La del Metrocable Se titula La madre Pa'l que lo lea Y hasta aquí El cólico Caregón No A mí me da hasta miedo A salir en el título ¿Qué tal? Que rebote ¿No? Mi amor Ay levantate Que tenés que irte a trabajar Ay no mi amor Yo no pienso ir a trabajar ¿Cómo así? Ayer tampoco fuiste a trabajar Y te la pasaste todo el día Metido en la cama No te da miedo que te echen Ay mi amor A mí no me van a echar Por dos días Que falta el trabajo Recuerda que yo soy amiguísimo El gerente ¿Cómo? Así Pues me muero de la pena contigo Hermano Pero no vayas a creer Que por más amigos que seamos Voy a permitir Que no vayas a trabajar Así que te levantas Y te presentas esta tarde A la oficina de personal Sin alegar Ya Se le dijo ¿Qué ves? Caregón